Cuando le toques un tema a tu crash y te sientas master de la guitarra eléctrica, recuerda que siempre habrá un niño asiático haciéndolo mucho mejor que tú. Pero hay gente que vive y transpira rock and roll, y que se encarga de mantener encendidas las llamas del infierno. Esta gente domina la historia del rock, sabe, por ejemplo, que comenzó a formarse en los 50's y que se estableció en los 60's con la aparición del rock progresivo y la psicodelia. También sabe que en los 70's tomaron formas y estilos como el hard y el hard rock, el rock sinfónico, el sol, el punk, y que luego en los 80's surgieron el glam y el heavy metal. Y esta gente también ama los 90's porque le dieron el estilo grunge. Esta música junto con todos los estilos sonaba en los conciertos más grandes e increíbles del mundo. La gente no filmaba nada, sacaba sus encendedores y saltaba, cantaba y coreaba a todo pulmón las canciones de sus ídolos. Y algunos de los conciertos más grandes se transmitían en vivo por la televisión. Uno de esos conciertos fue el Life 8 de 1985. Varias bandas se unieron para tocar dos conciertos simultáneos en Inglaterra y Estados Unidos con el objetivo de luchar contra la pobreza en África. Y en esa fecha, el 13 de julio, pasó a conmemorarse el Día Mundial del Rock. Hoy estamos viviendo el declive de este estilo de música. Estamos en una era en la que ninguna banda ha podido llevar esta música a un nuevo nivel y en la que ya nadie busca y colecciona álbumes y discos obsesivamente como antes porque ahora puede encontrarlo todo en Spotify. La era en la que Gibson, la marca de guitarra más famosa del mundo, entró en quiebra porque la gente prefiere hacer música con sus celulares. Y sobre todo, esta es la era en la que nos toca despedirnos de los rockstars más grandes de la historia. Aún así, la aparición de chicos como Ty Trujillo en Korn o el super baterista Avery Molech nos demuestran que esta gran música vivirá para siempre. Por eso, ¡larga vida al Rock'n'Roll!